La Fundación Patitas Rojas es una organización no gubernamental sin fines de lucro que nació en la ciudad de Tena, provincia de Napo en enero de este año, con la finalidad de promover el respeto a perros y gatos que son parte de la fauna urbana de la ciudad. El personal que colaborará con esta organización tendrá el carácter de voluntariado identificados con la convivencia armónica con los animales. Los perritos sufren enfermedades psicológicas similares a los seres humanos, es decir, compartimos con ellos los mismos sentimientos, el mismo dolor, el mismo sufrimiento y también el mismo placer. Esta fundación prevé involucrar y comprometer a las autoridades locales en búsqueda de mecanismos que permitan contar con albergues para las mascotas abandonadas en las calles y con la finalidad de prevenir problemas sanitarios. Para ello será necesario aplicar la ordenanza municipal existente desde 2009, sostuvo André Alvarado de la Fundación Patitas Rojas. ¿Qué dice la ordenanza municipal? Abarca muchos temas, pero tres puntuales. Uno, que tiene que existir un canil municipal para que todos los perros callejeros o los perros que estén andando de forma sin identificación tengan que ser llevados a ese lugar, que el comisario en el municipio es el responsable directo cuando hay un perro callejero. Otra cosa muy importante es que dentro de la ordenanza municipal vigente se exigen y se obligan a que todos los dueños tengan registrados a sus perros y les obliguen a llevarlos con una identificación y con una vez cuando salen en la calle. Es importante recalcar que el principal objetivo de la fundación no es solo rescatar a perros y gatos callejeros, sino generar conciencia en la ciudadanía sobre la responsabilidad que implica convivir con una mascota, porque como un ser vivo tiene necesidades que los dueños están obligados a satisfacerlas. Y para eso nosotros hemos existido jurídicamente y legalmente, para empezar a decirles que se cumplan y se exijan las obligaciones que tienen, no solo con los animales. De esta manera se presentó el ideario de esta fundación, que tiene previsto llegar a los ciudadanos con información, talleres sobre convivencia con fauna urbana y con campañas de esterilización para que los perros y gatos no sigan proliferando en las calles, sin techo y sin alimentos, lo que podría volverse en un problema sanitario.